En este video hablaremos sobre la memoria física y virtual del curso de sistemas operativos de la carrera de ingeniería de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. El tópico que vamos a tratar es de la memoria del sistema, la memoria física y la organización de la memoria virtual. La memoria del sistema. La memoria es un componente central para la operación de un sistema de cómputo moderno. Consiste en un gran arreglo de palabras o bytes, cada uno con su propia dirección. La tarea central de cualquier sistema de gestión de memoria es traer el programa a memoria principal para su ejecución en el procesador. Esta tarea supone un esquema sofisticado conocido como la memoria virtual. La memoria virtual está basada en el uso de una de dos técnicas básicas, cementación y opaginación. En los sistemas modernos se complementan estas dos al tiempo, permitiendo que un proceso pueda cargarse y descargarse en memoria principal, de forma que ocupe regímenes diferentes en instantes diferentes a lo largo de su ejecución. Un proceso puede dividirse en varias partes y no es necesario estén contiguas en la memoria principal. La paginación. Es un esquema que permite que el espacio de direcciones lógicas de un proceso no sea contiguo. Las particiones son más pequeñas, un programa puede ocupar más de una partición sin ser continuas. Método básico para la implementación de la paginación. La memoria física se descompone en bloques de tamaño fijo denominados marcos. La memoria lógica también se descompone en bloques del mismo tamaño denominados páginas. Cuando se ejecuta un proceso, sus páginas se cargan desde el almacén de respaldo en cualquier marco de memoria disponible. El almacén de respaldo se divide en bloques de tamaño fijo, que son del mismo tamaño de los marcos de memoria. En esta imagen podemos ver la dirección lógica y la dirección física. La dirección lógica tiene el número de páginas y su desplazamiento. La dirección física tiene el marco donde se localiza el proceso y su desplazamiento. El número de páginas nos indica el índice donde está en la tabla de páginas. Y la tabla de páginas, según el número de páginas, nos muestra el marco. La cementación. En este caso, el programa y sus datos asociados se dividen en conjuntos de cementos. No es necesario que los cementos tengan la misma longitud, aunque existe una longitud máxima de cada cemento. Una dirección lógica cementada consta de dos partes en caso del número de cemento y un desplazamiento. Depende también de la habilidad del programador. Inconvenientes con la cementación. El programador debe ser consciente de la limitación del tamaño máximo de sus cementos. A razón de la desigualdad de los cementos, no hay una correspondencia simple entre las direcciones lógicas y direcciones físicas. Aquí podemos observar las direcciones lógicas en los métodos de partición, de páginación y cementación, donde la partición, la localidad de la memoria están contiguas. Y en la paginación podemos observar el tamaño similares y en la cementación de tamaños diferentes. La memoria física. La memoria física se refiere a módulos de chip de RAM reales, que generalmente se instalan en una placa base de una computadora. Se divide en espacios de hardware reservado, es donde se localizan los controladores del hardware. Los espacios de memoria en uso. La suma total de todos los conjuntos de trabajo, de todos los procesos de ejecución. La memoria modificada. Contiene páginas modificadas que se han eliminado de conjuntos de trabajo de proceso. Espacio en espera. Mueve las páginas no modificadas en un conjunto de trabajo a la memoria en espera, lo que hace que la memoria en espera sea una verdadera cachet de los archivos usados recientemente. La memoria libre. Son las ubicaciones que aún no han sido asignadas a un proceso o se asignarán previamente. La memoria física instalada es la memoria RAM instalada. 4 GB es equivalente a 4096 MB. Memoria instalada es la suma de la memoria del espacio en uso, modificado, en espera, libre, hardware reservado. Nos da la totalidad de 4096 MB. Podemos observar la bibliografía de los libros de sistemas operativos de SilverChat y William Stanley. Y una dirección URL de la memoria física y virtual de Windows 10 en Microsoft. La memoria física clasificada es la memoria física y virtual de Windows 10 en Microsoft. La memoria física y virtual de Windows 10 en Microsoft. Esguida la memoria física y virtual de Windows 10 en Microsoft. Gracias por ver el video.